El Comité de Prevención y Seguimiento Así como la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Y el Secretario del Personal Académico de la Universidad Donde acordamos lo siguiente Uno, la Universidad Autónoma de Zacatecas se suma al llamado Que hizo la Secretaría de Educación Pública a suspender actividades a partir del día 20 de marzo Lo cual quiere señalar que en esta etapa de contingencia se reforzarán las medidas de prevención Con lo que se va a promover el aislamiento social de la comunidad universitaria Hacemos esta connotación para enfrentar de una manera exitosa El tema de la contingencia que hoy nos atañe El Comité de Prevención y Seguimiento